y bueno muchachos los ingredientes que vamos a utilizar son el pollo y la harina nada más lo primero que vamos a hacer será poner a condimentar el pollo yo voy a utilizar ajo en polvo cebolla en polvo un poco de ají seco sal y pimienta ustedes lo pueden hacer a su gusto una vez que hayamos hecho eso ahora sí vamos a enharinar el pollo esto lo vamos a hacer con alrededor de una taza de harina y vamos a cubrir todo todo el pollo por harina una vez hecho esto vamos a mandar a refrigeración o a congelación por alrededor de 40 minutos mucho mucho más tarde y listo muchachos pasados los 40 minutos así es como nos queda el pollo miren y ahora sí vamos a freír recuerden poner a calentar el aceite en llama baja esto para que no se les vaya a quemar el pollo y tampoco les quede cruz y recuerden también hacerlo con mucho cuidado para que no se vayan a quemar y listo muchachos miren así es como quedó nuestro rico y delicioso pollo frito como ustedes pueden ver es una receta súper fácil de hacer y muy muy deliciosa y ustedes le pueden acompañar con papitas con arroz con su salsa preferida muchachos aquí depende ya a su gusto como ustedes lo quieran comer y listo muchachos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que dejen su buen like que se suscriban que compartan que lo pongan en práctica y sin nada más que decirles nos vemos en una próxima oportunidad gracias mejinas y mejines